La tormenta tropical Laura, pero queda una vaguada que causará lluvias. Jim Suriel nos cuenta más, amigo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Tenemos en la región del Caribe, específicamente al noreste de República Dominicana, una vaguada a la cual ha estado acercándose al territorio nacional y generando algunos núcleos nubosos que han desarrollado precipitaciones y algunas ráfagas de viento, específicamente para el sureste, también noreste cordillera central y también hacia la región fronteriza y suroeste del país, estarán desarrollándose precipitaciones en las próximas 24 horas. Esto estará incrementando la posibilidad de inundaciones, sobre todo hacia el sur y suroeste de República Dominicana. Esos lugares donde ya han ocurrido precipitaciones de importancia durante este fin de semana, tras el paso de la tormenta Laura, la cual sigue moviéndose en el Mar Caribe justo al sur-suroeste de Cuba para moverse más adelante hacia el Golfo de México. También muy cercano está la tormenta Marco al sureste de Luisiana, en Estados Unidos. Vamos a ver durante los próximos días la llegada de una nube de polvo del Sahara que se encuentra en el Atlántico Central, pero será el jueves cuando empiece a incidir en República Dominicana con el incremento de la sensación calurosa, también de las alergias respiratorias. Para los próximos días, la vaguada va a permanecer sobre el territorio nacional. Tendremos lluvias hoy lunes, también mañana martes, posibilidad de precipitaciones en el transcurso de la tarde y la noche. Igualmente el miércoles hay posibilidad de más precipitaciones, pero el jueves cuando llegue la nube de polvo sahariano empezará a disminuir la ocurrencia de precipitaciones en el país. Y dos ondas tropicales están en el Atlántico. Una en el Atlántico Central y otra más distante en el Atlántico Oriental. Hasta el momento ninguna de ellas presenta posibilidad de desarrollo ciclónico. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso contigo.